Hola, ¿cómo están? La ANSES arranca el 8 de octubre con el pago de la AUH y jubilados, pero queda confirmado que no habrá fecha de cobro del IFE 4 esta semana. En este video te voy a comentar las últimas noticias de ANSES sobre el IFE 4. Está confirmado que no se pagará esta semana de octubre. Bienvenidos al mejor y único canal sobre trámites y noticias de ANSES. Se esperaba la confirmación del ANSES sobre el cobro del IFE 4 para fines de septiembre. Sin embargo, llegó la publicación del calendario de pago de octubre para AUH, AUE, jubilados y demás beneficiarios, pero no el de la fecha de cobro del IFE. El bono de los 10.000 pesos tendría un cuarto pago, pero el mismo no se abonará desde el 8 de octubre. ¿Cuándo se paga el cuarto IFE? ¿Quiénes cobrarán el IFE 4? ¿Habrá finalmente IFE? Queremos decirte desde el canal que no te mentimos en la información que damos, simplemente que transmitimos los anuncios que vienen directamente desde ANSES. La ANSES no confirmó el pago del IFE 4, pero sí que, de haber un nuevo bono de los 10.000 pesos, su fecha de cobro no empezará este jueves 8 de octubre con el pago de los beneficiarios del AUH como se esperaba. Se especula con que el propio presidente Alberto Fernández formule el anuncio del cobro del IFE 4 este lunes por la tarde, tras la reunión con la Unión Industrial, la CGT y la CTEB. Lo que no se filtró aún es si este IFE 4 confirmado será sólo para jóvenes de 18 a 24 años, o si seguirá siendo la cobertura amplia para los 9 millones de inscriptos aprobados que ya vienen cobrando el bono a los 10.000 pesos. Lo claro es que el jueves 8 de octubre no comienza el calendario del pago del IFE 4. Hasta ahora, en los meses en los que había IFE, este se pagaba junto con la Asignación Universal por Hijo y el resto de los beneficiarios comenzaban con su fecha de cobro al día siguiente de la terminación de este calendario, a través de la transferencia bancaria de ANSES. Ante distintas versiones de que el pago del IFE 4 se inicia el día 8 de octubre en conjunto con los beneficiarios del AUH, nuevamente debemos aclarar que eso no es cierto. Nunca ANSES ha confirmado ese calendario ni tampoco ha anunciado aún la continuidad o no del bono. Lo indicó así la prensa de ANSES. Lo vuelvo a repetir. Lo indicó así la prensa de ANSES y somos un canal en donde vamos de frente y decimos toda la verdad. Esto es que no hay confirmación alguna respecto del pago del IFE 4. No está confirmado que se pague, no está confirmado el monto de los 10.000 pesos, ni quiénes serán los beneficiarios, ni cuándo se pagará el cuarto IFE. Una de las alternativas viables que podía anunciarse esta semana es la del pago del IFE 4 de 10.000 pesos solo a jóvenes de 18 a 24 años, pero articulando el bono con programas de empleo, capacitación o estudio. Estamos evaluando si existe un cuarto pago del IFE o vamos a construir otras políticas sociales de acompañamiento. Había asegurado así la titular de ANSES, María Fernanda Raberta, abriendo la puerta a esta posibilidad. ¿Cómo consultar tu fecha de cobro en ANSES? En la página web del ANSES se puede consultar por el cobro del IFE ingresando con número de CUIL y la clave de seguridad social. Eso es todo amigos, no olviden suscribirse, darle a me gusta y seguirme en Facebook. Les mando un saludo. Chau chau.